Cuidado, un tráiler, hay más de 30 personas lesionadas en el lugar que están recibiendo la atención médica. Cuidado, en este tráiler, en la área entre 30 y 40 personas al parecer son indocumentados y están siendo muy atendidos. Más de 30 años, en el mundo de la ciudad, en el mundo de la ciudad, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!